Vámonos con esto también para ustedes con mucho cariño y espero que les guste para ustedes madrecitas Madrecita linda, socorrito, Dios te bendiga mamita Gracias por ser mi mamá, Dios te bendiga para ti Este tema del señor Alberto Aguilera, Juan Gabriel Vamos a ver si les gusta Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Ay, yo, yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Pelador Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Ay, tú me sabes bien cuidar Si me voy, donde quieras que esté Madre, tú me sabes bien cuidar Tú me sabes que se lo hijo Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor No me dejes nunca, 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 nunca No me dejes nunca, 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 nunca